1, 2, 1, 2, 3, 4 Toro, 1, 2, 1, 2, 3 Pero sin canto, con muchos sentimientos Para encender tu cuerpo Siente mi música Traigo mi música Con muchos sentimientos Para encender tu cuerpo Siente mi música Traigo mi música Con muchos sentimientos Para encender tu cuerpo Siente mi música Yo traigo 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 mi música